Para este espacio, le damos la palabra a Soledad García Muñoz, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y una amiga, gracias Sol por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos, realmente es un honor y un placer acompañar este evento de lanzamiento de la línea nacional de base, es una herramienta fundamental para el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos de la Argentina, un esfuerzo enorme, quiero felicitar especialmente a la casa que es anfitriona de hoy, pero en realidad a todas las personas, a todas las instituciones que han acompañado este esfuerzo, y por supuesto quiero resaltar la importancia de contar con este instrumento, con esta herramienta que permitirá avanzar en la consolidación de este Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, el cual debe beber, obviamente, de la legislación nacional y especialmente de los estándares internacionales en la materia. Y supongo que ya va a referirse, Dante, a los que provienen del sistema universal, yo quiero referirme a los que provienen del sistema interamericano y que creo deberían también considerarse a la par que esta línea nacional de base y medularmente en el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Ahí existe un informe que desde la Relatoría Especial a mi cargo llevamos adelante y publicamos en 2019, que da cuenta de cuáles son las obligaciones que tienen los estados y por reflejo también los deberes de las empresas considerando los principios rectores de Naciones Unidas en esta materia. Creo que los estándares que ese informe explica, los criterios interamericanos en materia de empresas y derechos humanos, empezando por la centralidad de la persona y la dignidad humana o el derecho al medio ambiente o el derecho al desarrollo entendido como desarrollo sostenible y no como mero crecimiento económico o el derecho a defender derechos, tienen que ser también una parte central de la aplicación de esta línea de base que es un documento tan rico y que viene a dar cuenta también de unos esfuerzos muy objetivos que espero sean considerados con el devenir del tiempo en la elaboración e implementación del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos con independencia de quienes estén al frente de cada órgano de gobierno, ¿verdad? Ese creo que es un aspecto fundamental a recargar en cualquier país la necesidad de que estos sean esfuerzos que continúen porque pertenecen a realmente una necesidad crucial para que, en este caso, un Estado como Argentina, que tiene los derechos humanos tan en el centro de sus políticas públicas, tan en el centro de su legislación, incluso de su constitución que da jerarquía constitucional a los tratados y declaraciones de derechos humanos, pues puedan realmente acometer con la profundidad que se requiere las políticas y las medidas que son necesarias para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones de respeto y garantía en materia de empresas y derechos humanos. Por lo tanto, reiterar mis felicitaciones, reiterar la importancia de que este esfuerzo se traduzca en acciones que efectivamente sirvan para la protección de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, también reconocer el esfuerzo tan grande que se ha hecho porque este sea un documento basado en un proceso participativo y multiactor y, por supuesto, quedar a total disposición para seguir con todas las amigas y amigos, instituciones que han participado y han puesto en marcha esta iniciativa en su avance y en su implementación. Sí, también reflejando, como lo hemos hecho en nuestro informe sobre empresas y derechos humanos, que los planes nacionales de acción en materia de empresas y derechos humanos son esfuerzos muy, muy importantes, muy, muy necesarios, que deben también acompañarse, como lo decimos en la recomendación 1 de nuestro informe, de la necesaria revisión del marco normativo, de la adaptación de las normas y de también la organización de todo el aparato estatal para que las medidas que se acuerdan en estos planes y las recomendaciones que se hacen en esta línea de base sean efectivamente cumplidas. Muchísimas gracias por todo, por este esfuerzo tan importante y por supuesto que seguiremos trabajando. Muchas gracias. Gracias, Sol, por tus palabras y gracias por el apoyo de siempre. Le damos la palabra entonces a Frauke Gule, jefa de Políticas Públicas y Programas Regionales de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable. Gracias por acompañarnos, Frauke. Muchísimas gracias y muy buenos días. Es también para la OCDE un gran honor ser parte de este evento para el lanzamiento oficial de la Línea Nacional de Bases sobre Empresas y Derechos Humanos de Argentina. Bueno, en primer lugar quisiera saludar y extender un agradecimiento a la Defensoría del Pueblo de la Nación por la amable invitación y por la organización de este importante espacio. Como bien saben, en el marco del proyecto CERALC que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, hemos venido apoyando el fortalecimiento de la política pública en Argentina para promover la conducta empresarial responsable. La publicación de esta Línea Nacional de Bases representa un hito significativo en este camino al evaluar los avances y brechas en la implementación de los estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos. Además, serviría como un insumo central para el diseño y adopción de un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos en Argentina. Y por ello quisiera también destacar el valioso esfuerzo realizado también por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores para avanzar en este proceso. Además, quisiera resaltar que la Línea Nacional de Bases está muy alineada con la nueva recomendación de la OECD sobre el papel del gobierno en la promoción de la conducta empresarial responsable que recientemente fue suscrita por el gobierno argentino. Y tal como lo señala esta recomendación, una prioridad de los gobiernos adherentes debería ser establecer un entorno propicio de políticas públicas y crear incentivos y dar ejemplo en materia de conducta empresarial responsable en sus propias actividades. Precisamente hoy me complace hacer un gran anuncio en que esta mañana en París se acaba de lanciar la actualización de las directrices de la OECD en el marco del Consejo Ministerial y ahora se llamarán las Líneas Directrices de la OECD sobre Conducta Empresarial Responsable para Empresas Multinacionales. Conscientes de las cambiantes circunstancias globales durante la última década y después de un proceso abierto e inclusivo de los últimos dos años para su actualización, estamos muy contentos de contar con esta nueva versión de nuestro principal instrumento en conducta empresarial responsable. Es muy interesante que la Línea Nacional de Balsa aborda en sus hallazgos y recomendaciones varias de las temáticas que aparecen también en esta nueva versión de las líneas directrices, incluyendo por ejemplo el cambio climático y la protección de la biodiversidad, la vida de vigencia en el ambiente de la tecnología, incluida la recopilación y el uso de datos personales y la protección especial para personas y grupos en situación de riesgo. Es por ello que a partir de la adopción de esta versión actualizada de las líneas directrices quisiera invitar al gobierno en su calidad de adherente al instrumento a promover la conducta empresarial responsable y fomentar la coherencia de políticas públicas. Tal y como lo plantea la Línea de Base, en línea con la recomendación de la OCDE, esto puede lograrse a través de áreas clave como compras públicas, el comercio, la inversión y la converganza de empresas estatales. Además es muy importante tener en cuenta el potencial que tiene el punto nacional de contacto, tanto para promover la eficacia de las líneas directrices y también en la promoción de la coherencia en las políticas públicas en materia de conducta empresarial responsable. Para ello, tal como lo señala la Línea Nacional de Base, sería clave fortalecer su estructura, especialmente atendiendo al mandato ampliado que se da con esta actualización de las directrices en todo lo que es promover la coherencia en las políticas públicas. Por ello, el Plan Nacional de Acción representa una gran oportunidad para fomentar la articulación de la política pública y incentivar la adopción de un marco alineado con los estándares internacionales en materia de conducta empresarial responsable. Desde la OCDE y desde el proyecto CERALC, sigerimos apoyando de estos esfuerzos del Estado argentino para fortalecer la política pública en el ámbito de la conducta empresarial responsable. Y estamos seguros que este camino permitirá al país obtener ventajas comparativas en los mercados globales y así contribuir a su crecimiento económico a partir de la apertura al comercio de la inversión sostenible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por tus palabras y por compartirnos la novedad de la publicación de las líneas directrices. Si tienes el enlace para dejarlo en el chat, sería muy bienvenido. Pasamos entonces al panel del proyecto CERALC y nos acompañan también de UNICEF Argentina. No quiero robarle tiempo a nadie, así que le cedo la palabra a Mariana Walid. Perdón, me comí a Dante. Perdón, Dante, perdón. ¿Qué más? Tengo cerebro de persona que acaba de ser madre, discúlpame. Nos queda entonces en este panel, nos acompaña Dante Pelle, director ejecutivo del Centro Vincular de UNCAD y consejero de Empresas y Derechos Humanos de la Organización Internacional de Empleadores. Perdón, Dante. No te preocupes, no hay ningún problema. Bueno, primero agradecer a la Defensoría por la invitación. Una vez más nos vemos, nos conocemos ya hace bastantes años, hemos hecho un trabajo juntos y un camino juntos. Entonces eso siempre es un agrado ver progreso, avance, que finalmente las caras nos vayamos reencontrando. Pero eso también significa que faltan nuevas caras. Entonces, de alguna manera es bueno porque nos conocemos, de otra manera no es tan bueno porque debiera haber muchas caras no conocidas. Entonces, bueno, vamos viendo. Leí el documento completo, me parece, y tengo algunas observaciones y sugerencias, digamos, que hacer. Lo primero que me parece una excelente estructura de análisis de contexto, brechas y recomendaciones. Es un trabajo enorme, es un balance de lo que hay y de lo que no hay. La evidencia es fundamental para poder tomar decisiones informadas y tener un punto de partida para una futura evaluación. Y desde ese punto de vista yo creo que esto es una cosa muy bien lograda. Sugiero que cuando formulen propuestas concretas que se deriven de esta línea base, agreguen algunos conceptos como, más claramente, como implementación, efectividad, evaluación, seguimiento, gestión del conocimiento, mejora continua. No es que no esté del todo, pero pienso yo que eso debieran ser elementos transversales más nítidos y probablemente eso se pueda traducir en, digamos, en documentos de propuestas concretas que vayan acompañadas y soportadas en la evidencia que ustedes tienen en esta línea base. Pensaba yo cuando leía todo lo que mostraban era que solo con implementar con efectividad lo que ya está comprometido por el Estado argentino podría ser transformacional. O sea, es decir, lo que ya hay es muchísimo, pero el análisis del nivel de implementación es débil y luego las recomendaciones en general dicen implementar, ejecutar, ratificar, de arriba abajo. Entonces yo diría que ese es un gran elemento, es decir, una enorme innovación podría ser implementar lo que ya hay. Porque eso, yo diría que eso sería tremendo, digamos, por la cantidad de cosas que están comprometidas. La segunda observación es que el mejor predictor para el respeto a los derechos humanos en general y en particular los derechos humanos por impactos empresariales, es la existencia del Estado de Derecho. Como dice el ODS 16, instituciones sólidas. Cuando hay Estado de Derecho es mucho más probable que los derechos en general sean respetados aunque no esté consciente que los esté respetando. Y los Estados, Frauque lo acaba de decir, deben o deberían clarificar expectativas, liderar, dándole ejemplo, y establecer el contexto habilitante. Y eso obviamente se puede expresar en el Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos o de otra manera, porque hay varios gobiernos que lo explicitan de distintas formas, pero digamos, en definitiva, eso es un trabajo ineludible del Estado. Generar el marco, el contexto, digamos, muy bien. Ahora, ¿eso qué significa en la práctica? Es decir, establecer el conjunto necesario de incentivos o desincentivos por la vía legal, por el lado de las inversiones, por las compras, que pueden ser ejecutadas directamente como actor económico, pero también incentivando a terceros, otros actores, en una economía de mercado que recompense a los que hacen el esfuerzo y sancione a los que no hacen el esfuerzo o, que en Chile decimos, atornillan al revés, que hacen lo contrario a lo que debieran ser, de manera que siempre se evite el empate. Es decir, si el que se esfuerza no gana nada y el que no se esfuerza no pasa nada, es el peor de los mundos, ¿sí? Porque los incentivos están terriblemente mal puestos y no se está recompensando al que corresponde. De lo leído, las brechas transversales están en torno a ratificar, definir políticas, pero falta el tema de efectividad, metas, criterios para medir, etcétera. Eso ustedes lo tienen súper claro. Es claro que al no existir un ente rector, tal como ustedes plantean, la coherencia se vuelve una tarea muy cuesta arriba. Y esa es, de hecho, una recomendación de hace muchos años de la OCDE, que exista un ente rector, alguien que tenga en algún lugar que esté esta función. Ahora, respecto al pilar dos de las empresas, me parece que sería bueno desarrollar, cuando ustedes presenten propuestas concretas, por ejemplo, a los candidatos presidenciales, acompañado de, digamos, de este análisis, trabajar un poquito más en torno a los incentivos, describir un poco más dónde están los incentivos, por qué esto tiene racionalidad, por qué no es solamente un discurso bien intencionado, sino que tiene una lógica que conecta y que conversa con el mercado. Entonces, de incentivo. El elemento preventivo, me parece que también se debería fortalecer y hacer una conexión con competitividad. La ex alta comisionada Bachelet declaró en su primera intervención en el Foro Global de Empresas y Derechos Humanos, lo siguiente, que es, hacer lo correcto es también lo inteligente. Y lo que hizo con esa expresión fue reconciliar el que las obligaciones morales se reconcilian con la competitividad. Y por lo tanto, no es uno u otro, sino que se potencia. Y eso es un mensaje muy poderoso desde el punto de vista del mundo económico, tanto de gobierno como del empresariado. Y dado que un driver principal es el comercio y las inversiones, cosa que también está bastante bien identificado y clarificado, solo se dé, de hecho hace mucho trabajo en eso, en el que las medidas proteccionistas y restricciones arbitrarias tienden a desaprovechar este ángulo de incentivos. En la medida que hay barreras a las relaciones de comercio, obviamente eso impide que ese driver, desde, por ejemplo, la legislación europea o alemana en particular, si es que no fluyen las relaciones comerciales, obviamente ese incentivo tiende a diluirse o a no existir. Entonces, eso es, de nuevo, un argumento que tiene que ver con mercado. Y mi última observación es, siempre todo se puede hacer mejor, en la medida que exista voluntad política. Es decir, que yo quiera que las cosas se hagan mejor. Y dado que aquí el elemento central y débil es el Estado mismo, es ahí donde yo pondría el foco, que es, y sugeriría, una conversación con los candidatos finalistas, probablemente, incluyendo un par de páginas, probablemente no más que eso, con una minuta o con un punteo de lo que sería deseable considerar por parte de los candidatos y, obviamente, acompañado con este documento. Ahora, si esa entrega de dos páginas fuera firmado por una coalición improbable de sociedad civil y empresarial al mismo tiempo, porque por distintas razones es en el interés de uno y otros que esta agenda funcione, eso sería, para mí, un mensaje súper poderoso, que esto no es una agenda con un sesgo ideológico único, sino que es una agenda que nos puede convocar a todos y, de esa manera, gane la izquierda o gane la derecha o la centro-izquierda o la centro-derecha, esto pudiera ser una agenda que, de todas maneras, pudiera implementarse o continuar hacia adelante. Bueno, con eso, nuevamente, felicitarlos, encantados de dar una mano más adelante, si quieren, imponear ideas, como siempre, muy disponibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dante, y mis disculpas otra vez. Ahora sí, entonces, pasamos al panel en el que nos acompañan integrantes del proyecto CERALC y UNICEF, les cedo la palabra a Mariana Aguali, Project Manager del proyecto CERALC ACMUS. Mariana. Muchas gracias, Florencia, y muchas gracias a la Defensoría por organizar este evento. Es una alegría inmensa estar acá, en este hito, en este evento que es un hito, un hito en el contexto de Argentina y un hito también para el avance y para el contexto de la agenda a nivel global. porque, si bien los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos tienen ya más de 10 años y no son un tema nuevo, los datos siguen siendo un gran desafío. Muchas veces no hay datos, a veces los hay, están dispersos, no hay mediciones comunes. Los datos es un gran tema complejo, tanto sobre los impactos que tienen las empresas en el contexto, sobre los derechos humanos, en el contexto de sus actividades, pero también de las iniciativas, las regulaciones, las normativas de los estados. Así que, medir sigue siendo y va a ser probablemente por mucho tiempo más o siempre una gran prioridad. que, midiendo, podemos detectar, y lo sabemos, ¿no?, deficiencias para mejorar, buenas prácticas para escalar, rendir cuentas y, sobre todo, generar planes y políticas que sean pertinentes, que sean efectivos, que realmente resuelvan los problemas que estamos viendo y que logren cambiar las realidades. Entonces, tenemos que medir, tenemos que medir mejor, tenemos que medir lo que importa, y eso no es tan fácil, ¿no? Y por eso es tan importante el esfuerzo que ha hecho la Defensoría del Pueblo con esta Línea Nacional de Base, que es clave para tomar decisiones basadas en evidencias y que celebramos muchísimo estar hoy acá acompañando este lanzamiento. No hay una única forma de hacer la Línea Nacional de Base ni los planes nacionales de acción. Cada contexto, cada país elige su forma y, en este caso, bueno, con el liderazgo de la Defensoría en Argentina se ha logrado avanzar y el liderazgo de la Defensoría es en sí mismo un gran valor. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos presentó en 2021 un informe sobre el rol de las Defensorías y en su análisis y en sus recomendaciones identificaba, entre otras cosas, la importancia de las Defensorías en este tipo de cuestiones, ¿no? en poder identificar los impactos adversos en el contexto de las actividades empresariales, las brechas normativas, poder acompañar y asesorar el desarrollo de políticas públicas y mismo tener un rol importante en el monitoreo y de la implementación de los planes nacionales de acción. Así que es importante esto también resaltarlo. Y en el caso de Argentina, en donde la Defensoría ha sido un actor, uno de los actores que con más fuerza ha avanzado y ha impulsado la Agenda de Empresas y Derechos Humanos, uno de los primeros, como decía Juan José, de hecho estaban ahí medio hablando solos al principio, es importante, ¿no? Que haber dejado esta tarea en manos de la Defensoría y lograr, siendo la Defensoría además quien ha logrado mirar y darle un enfoque a la Agenda de Empresas y Derechos Humanos, un enfoque integral, que no siempre es fácil, ¿no? Que hay muchos actores trabajando, a veces se trabaja de manera sectorial, de manera bien temática específica, tener esta mirada integral es difícil y la Defensoría viene apostando por eso. El alto comisionado de Derechos Humanos y el proyecto será el que encontró en la Defensoría un aliado clave para trabajar la Agenda de Empresas y Derechos Humanos localmente, así que estamos acá, bueno, y acompañamos este lanzamiento también por eso y acompañamos muchas otras iniciativas en conjunto con la Defensoría que tienen que ver con la difusión, la sensibilización, la capacitación a empresas, pero también me gustaría solo mencionar un proyecto que realmente es sumamente importante que es un proyecto de mesas de Defensoría municipales y provinciales que busca federalizar la agenda y la discusión para llegar a los territorios donde efectivamente están ocurriendo por ahí las cuestiones más complejas. Entonces, esos esfuerzos acompañan este tipo de, bueno, el lanzamiento de la línea sanal de base y vamos logrando que realmente la agenda de Empresas y Derechos Humanos en Argentina vaya tomando otro color y así que felices por esto. También queremos resaltar la importancia de los esfuerzos de transparencia que se han hecho, que no siempre los países cuentan con líneas nacionales de base cuando elaboran sus planes nacionales de acción, a veces las desarrollan y no las publican, entonces eso también es un problema y en este caso no solo tenemos una línea de base accesible y disponible para todas y todos, sino que se han publicado también los estudios técnicos y eso es mucha información y material disponible que es interesante tener a disposición y genera una base para que el Estado pueda, como decían Soledad y Dante, que puedan avanzar en elaborar políticas públicas de Estado que trasciendan los contextos políticos y los contextos económicos cambiantes o complejos. Entonces, la línea nacional de base en sí misma es un instrumento al cual siempre podemos volver y eso es importante también, que puede ser un insumo para los tomadores de decisión en las políticas que sean quienes sean y es útil y sumamente útil para otros actores también, actores que están trabajando o quieran empezar a trabajar en la agenda y que quieran generar incidencia como organización de la sociedad civil, la academia, además, o sea que tiene un valor en sí mismo también y es un instrumento vivo y eso es importante también y ojalá se pueda lograr que este instrumento siga siendo complementado, actualizado y demás, no es es infinita la agenda de Empresas y Derechos Humanos entonces, seguir trabajando sobre esto y contribuyendo pensando que este es un punto de partida y no es un punto de llegada entonces, ¿cómo seguimos en eso? Y simplemente para cerrar decir que esperamos con mucho entusiasmo ver cómo la línea nacional de base nutre el plan nacional cómo va a ir dialogando con el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos y estamos expectantes ya tenemos la línea de base y bueno, ahora vamos por más y expectantes a ver las novedades sobre el Plan Nacional de Acción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Mariana por acompañarnos y por tus palabras y por el apoyo siempre del alto condicionado. Le damos la palabra entonces a Jaime Godoy Pélez, Coordinador Nacional del Proyecto Ceral y por la Organización Internacional y por la Organización Internacional del Trabajo. Gracias Jaime por acompañarnos. Muchas gracias Florencia, no sé si me escuchan bien. Me sumo los saludos a la invitación de la Defensoría del Pueblo. Estamos muy contentos también de estar acá. Saludamos el trabajo, es un aliento de largo alcance si pensamos los meses y las instituciones involucradas. Entonces realmente es un trabajo sinérgico que nos llena no solamente de orgullo sino que también de poder, de satisfacción de haber podido participar y haber acompañado. Desde ya decir que la línea de base como tal, como proceso y también como producto responde al llamado de la declaración tripartita de la OIT para las empresas multinacionales y la política social de fomentar la contribución positiva que hacen las empresas pero al mismo tiempo de promover entornos habilitantes para las políticas públicas y todo con diálogo social. Y creo que se ha dicho antes un elemento clave de este proceso ha sido el ámbito de poder tratar de abarcar a la mayor cantidad de actores involucrados y en ese sentido nosotros saludamos la inclusión de los actores sociales a los representantes de las centrales sindicales de la Confederación General del Trabajo de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma y de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina. Asimismo todas las instancias con las asociaciones de empresas con los empleadores con la Unión Industrial Argentina todo esto por cierto enriquece y no agota el trabajo a lo que es hoy día que estamos lanzando este producto en el fondo abre un camino a seguir un camino de diálogo que nosotros también desde ya nos disponemos a acompañar como se ha dicho antes también la OIT en el marco de Ceralgui junto a UNICEF acompañó este proceso no solamente en estas instancias para llegar al producto sino también acompañando la elaboración de un estudio técnico que justamente como motivo principal era poder generar algunos insumos que contribuyesen al estudio entiendo que más adelante se van a refirir también a justamente esta contribución pero también fue muy clave poder acompañar todas las instancias de formación de capacidades y también efectivamente de participación para la OIT es crucial normalmente acompañar instancias basales instancias de evaluación y quizás algunos de ustedes están familiarizados con los perfiles nacionales de salud y seguridad tal como los perfiles nacionales la línea de base nacional sobre empresas de derechos humanos responde al mismo objetivo responde a poder tener un diagnóstico y una mirada de conjunto una mirada que no solamente abarca a detectar y colectar e identificar las intervenciones sino también a los actores involucrados y en eso yo creo que ha sido clave el trabajo de este proceso de poder ir sumando y esperamos que se puedan sumar más actores también a este trabajo conjunto al mismo tiempo me sumo a lo que decía Mariana recientemente nosotros desde la OIT invitamos a mirar este documento como un documento vivo no es un documento que no va a estar exento de críticas y que no debiera estar exento de críticas precisamente el hecho de que sea vivo es que pueda ser objeto de crítica pueda ser objeto de alguna manera de divergencia sobre sus conclusiones que permitan mirar entonces cómo deben implementarse esta política pública que permitan mirar si se está comunicando bien lo que son las intervenciones públicas que hoy día existen porque posiblemente haya alguna mirada allí sobre que se necesita una mejor comunicación para que entonces estas conclusiones reproduzcan reflejan de mejor manera lo que se está haciendo y que invita también a mirar en el fondo por dónde seguir fortaleciendo por dónde seguir priorizando creo que algo clave y desde el mundo del trabajo fue poder también tener una mirada de conjunto sinérgica la línea nacional de base va a contribuir a la política pública de un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos en actual elaboración pero también va a contribuir a otras políticas públicas y llamamos a ese que como instrumento vivo pueda servir a la implementación al desarrollo y a la creación de otras intervenciones desde ya para el mundo del trabajo sabemos creemos y acompañaremos lo que va a ser la implementación del compromiso de Argentina como país pionero de la alianza para el cumplimiento del objetivo 8.7 sobre trabajo decente y también creemos que va a ser una muy buena oportunidad para acompañar este trabajo de esta implementación la futura que esperamos sea una próxima designación sobre una base tripartita del mecanismo punto focal nacional de la declaración MN que justamente va a llevar a digamos conducir de una manera sinérgica y coherente apoyando este trabajo conjunto todos estos esfuerzos sin más me detengo aquí solamente reiterando el apoyo de la OIT para continuar aprovechando el fortalecimiento de la agenda de trabajo decente de conducta empresarial responsable y sobre todo construyendo sobre este muy buen proceso y muy buen logro construyendo más mayores y continuas instancias de diálogo social a futuro muchas gracias muchas gracias Jaime por tus palabras y por el apoyo de la organización en todo el proceso que fue sumamente valioso le damos la palabra entonces a Carolina Cruzablanco Corporate Alliance de Unicef Argentina muchas gracias Carolina por acompañarnos muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio buenos días buenas tardes según corresponda bueno a ver primero desde Unicef para nosotros esto es digamos un motivo de celebración poder estar acá Unicef acompaña el proceso de elaboración del plan nacional de acción desde el 2018 consideramos que esto es una oportunidad para poder abordar temas relevantes a niñez y adolescencia relacionados con el accionar y con los impactos de las actividades del sector privado ¿sí? nuestro principal objetivo es justamente en este proceso es garantizar el enfoque de los derechos de infancia y adolescencia en la política pública y para ello en los últimos años hemos publicado y hemos contribuido en la elaboración de documentos e informes que permiten realizar un aporte que sea sustancial ¿no? y que creemos valioso para todos los sectores involucrados en la agenda de derechos humanos y de empresas en Argentina un poco para ilustrar ese recorrido queríamos compartir o traer a colación algunos de los hitos o instancias que consideramos más relevantes y comenzar contando que en el 2018 asistimos a la Secretaría de Derechos Humanos para fortalecer al equipo que estaba desarrollando el plan mediante asistencia técnica al proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción en Empresas ¿no? con el objetivo de transversalizar la perspectiva de infancia fortalecer capacidades del equipo técnico y también de los miembros del grupo interministerial a cargo de formular esos compromisos incorporar derechos de niños niñas adolescentes al contenido del plan y generar evidencias para la regulación y para el respeto que es algo que se viene mencionando esta necesidad de la generación de evidencia entonces un poco resumiendo en esa instancia nuestra colaboración tuvo que ver con generar capacitaciones generar organización y también generar evidencia y esto lo mencionó Dante hace un rato y en ese aspecto poder contribuir con el relevamiento normativo de brechas y específicamente también con la elaboración de el estudio sobre sector privado y los derechos de infancia y adolescencia en Argentina que es un estudio representativo a nivel estadístico del sector privado y que revela el estado de implementación de medidas de respeto y de promoción de los derechos de infancia y adolescencia en el sector privado a partir de indicadores de elaboración propia que permiten identificar distintos niveles de compromiso adicionalmente se trabajó haciendo contribuciones específicas sobre compromisos enviados por los distintos ministerios para asegurar que los mismos tuviesen esta perspectiva de infancia y adolescencia que nosotros y nosotras podemos traer a la conversación luego durante el 2022 desarrollamos una iniciativa llamada Empresas por la Infancia y Adolescencia 2025 allí a través de ocho mesas de trabajo conducidas por especialistas de UNICEF que ofrecieron un foro de diálogo para el sector privado para el sector público y las organizaciones de la sociedad civil se discutieron prioridades temáticas de plan estratégico hacia 2025 además de generar esas mesas y esas instancias de intercambio de discusión los resultados se utilizaron para elaborar una publicación sobre el estado actual en cada una de esas temáticas y prioridades y destacar la importancia de abordarlos del sector privado también proponer recomendaciones para las empresas y presentar herramientas que faciliten el abordaje de cada uno de esos temas algo importante a destacar aquí es que la publicación también incluye las ideas y propuestas del sector privado además de las propias recomendaciones desde UNICEF y como tercer hito o tercera instancia en este recorrido que estamos haciendo es la asistencia técnica al proceso de elaboración del plan durante el 2021 la dirección de derechos humanos de la cancillería anunció que se retomaba el diseño de la política pública y fijó posteriormente una hoja de ruta en la que indicaba la confección del diagnóstico desde la Defensoría del Pueblo de la Nación en base a esto desde UNICEF se brindó apoyo a ambas entidades para mencionar lo que tiene que ver con la asistencia a la Defensoría del Pueblo para la elaboración de la línea de base concretamente hablar de dos instancias de actividades puntuales una es la elaboración de un estudio técnico para la línea nacional de base sobre empresas y derechos humanos en Argentina y un ciclo de capacitación que hace un rato lo mencionó Jaime para el fortalecimiento de capacidades de los agentes estatales ese documento constituye un diagnóstico de un relevamiento de brechas en la implementación de estándares de empresas y derechos humanos que sirvió como insumo para la elaboración de la línea nacional de base que está realizada por la Defensoría del Pueblo de la Nación esto lo hicimos en forma colectiva en forma mancomunada desde UNICEF Argentina OIT con el acompañamiento de ACNUD y a través de la organización Conectando Derechos También la incorporación de YouReport YouReport es una herramienta que pone a disposición UNICEF que lo que permitió es revelar voces de los y las adolescentes sobre temas relacionados a empresas y derechos humanos comprender cuáles eran sus preocupaciones cuáles eran sus ideas sobre los impactos que pueden generar las actividades empresariales o del sector privado en sus derechos más de 800 adolescentes participaron en esa instancia destacaron los temas que consideraban principales a la hora de que las empresas deban tenerlos en cuenta en cuanto al apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto se elaboró el documento la incorporación de la mirada en infancia y adolescencia en las políticas públicas sobre derechos humanos y empresas que establece el marco conceptual sobre niños niñas y adolescentes y empresas así como también trae e incorpora la experiencia en la articulación de UNICEF y el Estado argentino en el proceso de elaboración de un plan además esto también es importante que lo mencionemos se sistematizaron las brechas relevantes relativas a la infancia y a la adolescencia identificadas en el estudio técnico y con la colaboración de los y las expertos de UNICEF que plantearon recomendaciones para la acción del Estado esas recomendaciones se vinculan a seis líneas temáticas no me detengo en ellas por un tema de tiempo finalmente sí también queríamos contarles y compartirles esto más en clave de futuro que vamos a estar llevando adelante talleres participativos con adolescentes con organizaciones de la sociedad civil esto se va a llevar a cabo en Tucumán Jujuy Buenos Aires el objetivo de estos encuentros participativos es brindar a los y las adolescentes información sobre los impactos que tienen las empresas en su vida cotidiana de niños niñas adolescentes y por último para ir cerrando y respetar el tiempo de agenda estamos muy contentos y contentas con los avances celebramos este espacio esperamos que esta experiencia y las contribuciones realizadas sean de utilidad para que Argentina pueda presentar en las próximas semanas un primer plan nacional de acción en empresas de derechos humanos contribuimos un tema y una agenda que no solo nos interesa sino que nos preocupa que nos ocupa y que queremos que se continúe desarrollando y queremos asegurar su implementación y un poco recuperando algunas palabras de Mariana pensar esta instancia como un punto de partida y no de llegar eso por mi lado muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo muchísimas gracias Carolina por tus palabras dudas un punto de partida para que sigamos trabajando en lo que queda que es mucho pasamos entonces a la presentación propia de la línea nacional de base le doy la palabra a Mariana Grosso coordinadora del programa sobre empresas y derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación y jefa de la área de servicios públicos y consumidores Mariana le damos entonces la palabra bueno muchas gracias a Flor y muchas gracias a todos que les han aportado y apoyado la elaboración de esta línea nacional de base la realidad es que algunos términos nos vamos a estar reiterando y esto demuestra que fue el trabajo mancomunado la realidad y también quiero destacar que la Defensoría no elabora el Plan Nacional de Acción el Plan Nacional de Acción queda en manos del Poder Ejecutivo Nacional en este caso de la Dirección de Derechos Económicos perdón de la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería quien encargó con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas de las agencias que hoy nos están acompañando la elaboración de la línea nacional de base pero bueno ¿qué es la línea nacional de base? la línea nacional de base es el estudio que evalúa el nivel de implementación de los principios rectores dentro de un Estado es un análisis de brechas legales y de políticas públicas nos da una visión general de los impactos negativos sobre los derechos humanos una identificación de los asuntos más relevantes de derechos humanos en un contexto dado definitiva es un diagnóstico previo que genera información para la elaboración de una política pública ¿cómo lo hicimos? como ya esto lo vamos a reiterar con el apoyo de todo el proyecto CERAL y de UNICEF Argentina con las herramientas disponibles y las recomendadas por el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos y tomando como insumo el estudio técnico elaborado por Conectando Derecho y también que fue realizado y que luego va a contar Eugenia cómo fue realizado pero como voy a decir más adelante este estudio técnico forma parte integrante de la línea nacional de base en este proceso y en esta en esta manda que nos da la dirección de derechos humanos a partir de julio de 2022 nosotros cursamos más de 200 cuestionarios entre los que se encuentra la administración pública nacional las empresas estatales los ministerios de gobiernos provinciales el sector privado sociedad civil academia defensorías del pueblo provinciales municipales sindicatos también generamos espacios de participación con sociedad civil y academia con el sector privado con sindicatos con defensorías de pueblos provinciales y municipales tal como dijo Carolina también nosotros tomamos como insumo esta encuesta que es la primera vez por lo menos nosotros no teníamos conocimiento que se haya consultado adolescentes y jóvenes para ver cuáles son sus principales preocupaciones vinculadas con la agenda de empresas y derechos humanos también creamos un micrositio web este micrositio que se encuentra dentro de nuestra página de la defensoría específicamente creamos el sitio de la línea nacional de base donde íbamos informando todas las acciones que estábamos realizando como también los principales instrumentos de los que siempre hacemos referencia en materia de empresas y derechos humanos y creamos un correo electrónico específico a través del cual recibimos las contribuciones aportes o cualquier inquietud que se tenía al momento de poder participar en todo este proceso y también se hicieron junto con el apoyo de todas las agencias estas capacitaciones virtuales que son cuatro videos que son sencillos que en un momento fueron pensados específicamente para funcionarios de la administración pero consideramos que en realidad esta difusión tenía que ser masiva así que están disponibles también en este micrositio cualquiera puede acceder a estas capacitaciones ahora bien entrando directamente al instrumento como ya dije que van a encontrar en esta línea nacional de base un análisis de las brechas normativas y de políticas públicas de carácter nacional hicimos un análisis de las normas provinciales y municipales esto lo aclaramos fundamentalmente por la normativa en materia ambiental donde hay específicamente responsabilidades de las jurisdicciones que son propias como provincias o municipios como ya dije el estudio técnico forma parte de la línea de base y se realizó una priorización de brechas ustedes van a ver en el estudio técnico que siempre estamos haciendo referencia por cada capítulo o por cada tema al estudio técnico de manera tal que quien quiera profundizar o ir puntualmente a algún tema en particular está integrado a la línea nacional de base también está disponible en nuestra página web el estudio técnico esta línea de base no describe conflictos actuales ni se analizan impactos en derechos humanos por sectores de la economía si tiene un enfoque diferenciado en niñas niños adolescentes y en cuestiones de género y cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad también contemplamos a integrantes de comunidades indígenas afrodescendientes personas migrantes refugiadas adultos mayores personas de discapacidad y personas de colectivo LGTBIQ+. Es decir ustedes van a ver que cuando se hace referencia en algunos casos a grupos en situación de vulnerabilidad estamos hablando de todos este grupo por otro lado y como también se ha dicho es una situación de la implementación de los principios rectores a marzo de 2023 es decir es una foto que se hace sobre normas o políticas públicas a marzo del 2023 es por eso que y tomando también lo que lo que estaban diciendo Mariana y Jaime porque es un documento vivo nosotros vamos a mantener este sitio web abierto el correo electrónico disponible para que cualquier aporte o nuevas normativas que se identifiquen o cuestiones que quieran que sean relevadas en edad en cuenta esté disponible para hacer estos aportes la estructura van a encontrar con una introducción y una recomendación recomendaciones generales que consideramos y por qué nosotros van a ver que está limpiado con la hoja de ruta de los principios rectores más 10 este informe fue elaborado por el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos haciendo un balance de los 10 años de los principios rectores y en definitiva traza una nueva hoja de ruta para que los principios se traduzcan en la práctica y se logren resultados concretos para las personas y comunidades afectadas y también sostenemos que deben considerarse para un futuro plan nacional de acción otros marcos como las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCTE la declaración de empresas multinacionales de la OIT normas internacionales de trabajo y derechos de la infancia y de la adolescencia y como ya eso lo señaló Froke al comienzo la recomendación de la OCTE sobre el papel del gobierno en la conducta empresarial responsable que Argentina adhirió en cuanto a la estructura está basada en los tres pilares de los principios rectores y ustedes van a ver cuáles son los principios que están involucrados por cada tema el contexto es decir qué es lo que tenemos qué es lo que Argentina si tiene el Estado tiene en cuanto a política pública o programa o normativa después las referencias a las metas de la hoja de ruta de los principios rectores más 10 y van a encontrar las brechas y recomendaciones que hace la Defensoría tal como dije hubo una priorización de brecha y en cuanto a las recomendaciones no hay una recomendación por cada una de las brechas detectadas sino de manera general esto también plantea un desafío para la Defensoría porque exista o no exista que esperemos que sí pero un Plan Nacional de Acción en la línea de base también estas brechas nos llaman a la acción ¿qué puede hacer en el marco del mandato que tiene la Defensoría en esto de protección de derechos promoción de conducta empresarial responsable? algunos ejemplos que solo digamos para no hacerlo extensivo porque lo van a ver en los documentos traje solo algunos ejemplos de las brechas en el Pilar 1 que esto ya se dijo que el Estado no cuenta con una estructura administrativa un ministerio una secretaría o una dirección a cargo de la implementación de los principios rectores que articule entre los ministerios y promueva la conducta empresarial responsable por otro lado no existe una obligación jurídica para las empresas incluidas subsidiarios o cadenas de suministro de debida diligencia en los términos de principios rectores declaración de empresas multinacionales declaración de partida de OIT laborales ambientales ni con un impacto diferenciado no se sancionó por ejemplo en materia ambiental una norma sobre el ordenamiento ambiental del territorio una ausencia de normas de presupuestos mínimos sobre el procedimiento de estudio de impacto ambiental previstas en estado de escasú en cuanto a las empresas estatales no hay una norma o política que exija o sea en este caso que ya lo hemos escuchado varias veces en el predicar con el ejemplo de las empresas estatales que exige implementación obligatoria de procesos de debida diligencia en derechos humanos ni existe una entidad estatal que coordine el funcionamiento y provea líneas de acción que promuevan la integración de los derechos humanos con enfoques también de igualdad de género en el caso de pilar 2 y solo a modo de síntesis porque hemos tomado la encuesta realizada por OCDE y el estudio que realizó UNICEF y que hizo recién referencia a Carolina y a modo general es muy baja la implementación de los procesos de diligencia y de reporte conforme a los estándares de los principios rectores y en el caso del pilar 3 que son los mecanismos de acceso reparación en realidad no se cuentan hemos detectado con mecanismos para dar seguimiento y monitoreo a casos judicializados en empresas y derechos humanos los espacios de asesoramiento jurídico gratuito no abordan específicamente el marco de empresas de derechos humanos ni utilizan los instrumentos normativos de la conducta empresarial responsable y finalmente los mecanismos extrajudiciales estatales no consideran el ecosistema de empresas y derechos humanos de forma explícita ni se cuentan con procesos específicos adaptados a las condiciones y características de los diferentes grupos de situación de vulnerabilidad sino para poner ejemplo cuáles son las dificultades por ejemplo de las comunidades indígenas para poder acceder a los mecanismos judiciales en esto del respeto de la interculturalidad el tener digamos el acceso con su idioma etcétera como ya hemos hablado que esto es un documento vivo y en la identificación con posterioridad al lanzamiento de la línea o sea marzo a la foto que estábamos hablado de 2023 hemos detectado tres resoluciones en este caso del ministerio de economía que es reciente todas son muy recientes que habla de la estrategia de finanzas sostenibles que implica la inclusión de cuestiones ambientales sociales en la toma de decisiones de inversión que hay una referencia clínica a los factores ECG ambientales sociales y de gobernanza que esto lo vemos digamos como un avance es algo que no lo teníamos en el momento que se realizó la línea nacional de base cuando hablamos de la falta de recién hemos pensado esta brecha en la organización ambiental del territorio también recientemente se aprobó el ministerio de ambiente aprobó el programa de ordenamiento ambiental del territorio y también recientemente el ministerio de trabajo creó el programa de apoyo a la registración en el marco del plan nacional de regularización del trabajo que también esto es un avance porque hay incentivos para las empresas y para los trabajadores que están en una situación informal para llevar a una registración es decir creo que esto es mostrar cómo después de la línea base hay normas que la robustez se la retroalimenta y con un avance en este en este diagnóstico para finalizar solo decir que este instrumento no solo resulta un insumo para la elaboración de un futuro plan nacional de acción sino que también puede serlo para la elaboración de otras políticas públicas leyes o reglamento la línea nacional de base es un punto de partida un diagnóstico conocer qué es lo que falta para ser efectiva en definitiva la protección de los derechos humanos en contextos de actividades empresariales muchas gracias muchas gracias mariana por esta síntesis súper apretada de un trabajo de meses de como ya lo dijeron muchas partes y contrapartes y aportes de distintos ámbitos nuevamente les agradecemos a todas y a todos por un esfuerzo titánico realmente en tiempo récord para lograr un documento que como ya dijeron es el punto de partida de mucho más trabajo avanzamos entonces al panel multiactor este espacio va a estar moderado por Denise Cufré asesora del programa de empresas y derechos humanos investigadora e integrante de la academia latinoamericana de derechos humanos perdón 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 primero de Eugenia yo voy a seguir justificando que tengo cerero de posparto pasamos entonces a la presentación del estudio técnico lo presentará Eugenia Ormache investigadora de conectando derechos asociación civil a cargo del estudio perdón otra vez estás muteada de Eugenia hay que darle co-host ahí vas a poder reactivar tu audio ahora sí me escuchan sí bueno ningún perdón Flor hola a todas y todos primero reiterar las felicitaciones a la Defensoría del Pueblo de la Nación porque nos consta el trabajo de estos meses lo arduo de ese trabajo y lo profundo lo intenso así que felicidades es un placer poder participar ahora de esta instancia de presentación así que también muchas gracias por dejarnos participar a la organización de este espacio Conectando Derechos es una organización que se dedica al estudio a incidencia en materia de empresas y derechos humanos derechos económicos sociales y culturales con enfoque de género y diversidad yo soy Eugenia Ormache soy investigadora de esta organización y como dijeron voy a intentar no reiterar y aportarme al tiempo las agencias implementadoras del proyecto CEAL junto con UNICEF seleccionaron a Conectando Derechos para realizar este estudio técnico para la elaboración de la línea de base que le sirvió como insumo y que gracias a las palabras previas de Mariana más o menos se entiende cómo fue interactuando con lo que ahora es la línea nacional de base este estudio también se realizó trabajando permanentemente en contacto y bajo la supervisión de las agencias implementadoras pero sobre todo de manera permanente con la defensoría del pueblo así que los intercambios siempre fueron súper fluidos súper enriquecedores y en ese sentido quiero de verdad reiterar el agradecimiento a todo el equipo de trabajo del programa de empresas y derechos humanos y a su coordinadora especialmente a Mariana Grosso por lo genial de la experiencia un poco les quiero contar ese proceso de elaboración del estudio técnico sin reiterar lo que ya dijo Mariana pero bueno haciendo principal mención a cuál fue la metodología que utilizamos es una metodología eminentemente cualitativa de análisis crítico con enfoque de derechos de infancia y adolescencia y de género hemos recurrido para eso a todo el material documental disponible a todos los instrumentos de política pública a toda la jurisprudencia normativa nacional e internacional de fondo y procesal y a los estándares e instrumentos vigentes de soft law sobre empresas y derechos humanos y conducta empresarial responsable especialmente fueron tenidos en cuenta por supuesto los principios rectores la declaración tripartista de OIT las líneas directrices de OCDE y los derechos del niño y principios empresariales de UNICEF luego en un paso o sea posteriormente ya avanzado el estudio técnico por supuesto los insumos fue un insumo fundamental los aportes del sector público que se obtuvieron a partir de los cuestionarios que circuló la Defensoría del Pueblo y luego vinieron los aportes del sector privado de las empresas y organizaciones empresariales del sector académico del sindical de la sociedad civil y toda esa información fue posteriormente triangulada para llegar a la detección de brechas que creo que es el valor agregado fundamental que tiene el estudio técnico para la línea de base porque la línea de base luego avanza con ese con ese análisis y procesamiento de datos ¿en qué consistió este estudio técnico? partió de la elaboración de una matriz de preguntas de alcance que fue la instancia inicial que permitió condensar todos los documentos y los instrumentos más relevantes en la materia estos documentos fueron de vuelta los principios rectores sobre todo el pilar 1 y el pilar 3 también trabajamos con la matriz del Instituto Danés de Derechos Humanos también trabajamos con el estudio de línea de bases sobre empresas y derechos humanos que hizo Chile que fue el primer país en hacerlo en la región también nos servimos de la adaptación local con perspectiva de género y enfoque de infancia que se hizo que tuvo la matriz que se hizo acá en Argentina en el 2018 para un plan nacional que nunca vio la luz y además hubo que ampliar los ejes temáticos porque en el lanzamiento del plan nacional que hizo la dirección de derechos humanos de la cancillería se incluyeron algunos ejes temáticos que no estaban contemplados en los documentos anteriores para eso fue de gran ayuda la herramienta que hizo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos porque expresamente incorpora nociones y recomendaciones del sistema interamericano tratados regionales y pone énfasis en preocupaciones que son propias de la región como por ejemplo la situación de los pueblos indígenas finalmente para el Pilar 3 fue de gran ayuda el informe preparado por la Fundación Gorrad Adenauer que tiene la opinión de expertas y expertas en la materia y tiene un análisis de jurisprudencia muy muy profundo y muy valioso el protocolo de actuación de Defensorías del Pueblo en Empresas y Derechos Humanos las recomendaciones de la evaluación por pares realizadas por la OCDE sobre el punto nacional de contacto en septiembre del 19 y también se recurrió a información disponible que estaba provista por UNICEF y por la OCDE del año 2019 el segundo paso del estudio técnico fue la elaboración de esos cuestionarios que luego se cursaron al sector público y que fundamentalmente consistieron en adaptar las preguntas de alcance contenidas en la matriz a el mandato de cada ente centralizado y descentralizado del sector público nacional ya habló Mariana y dijo que fueron 200 cuestionarios o sea bueno luego vino la instancia de sistematización de esas respuestas que obtuvimos a partir de los cuestionarios donde lo que buscamos fue la detección de brechas de insuficiencias y deficiencias de esas políticas públicas de esas normativas o de esos mecanismos de control que de alguna forma obstaculicen la efectiva vigencia de los estándares de empresas y derechos humanos y de conducta empresarial responsable que si estaban vigentes de esa sistematización logramos un documento narrativo que compila y analiza los datos obtenidos y las respuestas recibidas por la defensoría del pueblo de parte del sector público y además se trianguló con toda la información recabada de parte de los aportes de los otros sectores del sector privado del sector académico del sector sindical y del sector de la sociedad civil por supuesto consultamos por supuesto por esta triangulación también fuentes secundarias todos los sitios oficiales informes gubernamentales informes de Naciones Unidas y todos estos resultados se organizaron y analizaron siguiendo la lógica de las preguntas de alcance pero además en función de los ejes temáticos que había trazado la Cancillería pero además una exigencia que tenía el estudio técnico fue el de atravesar de manera transversal el enfoque de impactos diferenciados de grupos en situación de vulnerabilidad o sea que eso es un enfoque que tiene todo el documento y que ha sido considerado en cada uno de los ejes temáticos último la última parte de este estudio técnico estuvo dada por lo del señalamiento de las brechas para cada eje temático se identificaron aquellas normas o políticas de alcance e implementación o con medidas de control insuficiente se fueron señalando de distintas maneras según cuál había sido la respuesta del Estado si la respuesta era no bueno la brecha estaba dada porque el Estado nos había contestado a una determinada pregunta que no que no contaba ni con mecanismos de control ni con políticas públicas etc para complementar esas brechas por supuesto se recurrió a recomendaciones y observaciones de órganos finales de tratados de organismos extraconversionales y en general de todos los organismos encargados de fijar los estándares internacionales a los que Argentina está obligada en función de los compromisos asumidos los aportes los aportes de la sociedad civil del sector sindical están incluidos en el estudio técnico están reconocidos de esa forma están reconocidos sabiendo que vienen de esos sectores y por supuesto que están analizados en esos términos ese fue más o menos el proceso de elaboración espero no haberme extendido reitero los agradecimientos y quedo a disposición para cualquier consulta muchas gracias muchísimas gracias Euge por habernos comentado cómo fue la preparación de este estudio técnico que fue central para la elaboración de la línea nacional de base las invitamos a que lo consulten para una revisión más extensa del universo inmenso de brechas que tenemos en Argentina en materia de empresas y derechos humanos ahora sí pasamos al panel multiactor lo modera Denise Cufré como les decía es asesora del programa de empresas y derechos humanos e integra la academia latinoamericana de empresas y derechos humanos y nos acompañan en este panel Danieli Yane Pamplona directora de la clínica de derechos humanos de la pontificia universidad católica de Paraná en Brasil y directora de la academia latinoamericana de empresas y derechos humanos Tamara Quiroga integrante de la cámara argentina de comercio y servicios Suyay Kubeli del ministerio de trabajo empleo y seguridad social Marianela Milanés lideresa de proyecto de la asociación por los derechos civiles ADC y Nahuel Placánica de la secretaría de relaciones internacionales de la CGT en representación de la CGT la CTA y la CTA autónoma es el panel más multiactor que he visto en mucho tiempo estoy muy contenta que Denise lo modere ven todos muchas gracias muchas gracias Flor muchas gracias por la presentación de todas iba a decir todos Nahuel pero estamos siempre escasos en representación así que vamos a aprovechar el tiempo que tenemos que ya estamos un poco extendidos en ese sentido para directamente escuchar lo que tenemos para escuchar de ustedes que son actores y representantes de todos los sectores que nos vienen a comentar un poco también sus pareceres sobre el marco de empresas y derechos humanos y de la línea nacional de base en particular y los aportes que esto puede generar en el país y en la sostenibilidad de este marco también y de esta agenda entonces vamos a tener una primera ronda de preguntas que va a ser la misma en realidad para todos y que tiene como objetivo ver eso la visión desde cada sector entonces vamos a empezar con salvo Sushay que no tenemos un problema ahí de tiempo porque Sushay nos está acompañando desde Ginebra así que te agradecemos muchísimo Sushay por la disponibilidad para estar hoy presente así que la vamos a dejar a ella al final para ser los siete minutos juntos entonces les quiero dar la palabra primero a Daniele Daniele nos acompaña desde la academia para que veamos un poco desde tu parecer desde el sector académico cuáles son los objetivos los procesos que se pueden llegar a estar dando con una línea nacional de base pero principalmente las oportunidades y los desafíos que esto ocasiona en un país como Argentina desde la mirada académica te escuchamos Dani gracias Denise en primer lugar me gustaría agradecer la invitación por estar acá hoy quiero decir que desde la academia normalmente somos o muchas veces somos invitados para compartir nuestras investigaciones y cuando encontramos problemas claro para los cuales queremos soluciones pero estoy muy contenta porque hoy estoy aquí en verdad para celebrar la conclusión de un trabajo de fólego como fue esta línea de base y claro felicitar a todos los involucrados porque sabemos que esto no es un trabajo de fácil alcance y yo en verdad tendría tres puntos para dividir con ustedes tres de los puntos que me llamaron más la atención cuando leí la línea de base pero también por cuenta del tiempo voy a aprovechar y desde luego decir que la primera cosa que me llamó la atención es en verdad la profunda investigación que fue hecha en torno del rol del estado o en cuanto el rol del estado argentino se ha desarrollado pero esto fue comentado por Dante entonces yo en verdad presto sus palabras porque esta es una de las cosas que me llamó la atención entonces creo que es un trabajo muy importante para nos decir lo que es que tenemos en Argentina hoy y dónde están las brechas desde la parte normativa y entonces yo paso a destacar los otros dos puntos que creo que también son importantes y el primero dice respecto a la participación entonces claro que un par de colegas que le precedieron mencionaron el estudio técnico y fue expuesto con detalles por Eugenia Armache pero me llamó la atención que la línea de base se baseó en un estudio técnico que desde él se publicó está muy transparente yo tuve también la oportunidad de leer el estudio técnico y ello fue baseado en marcos normativos en jurisprudencia en documentos oficiales tanto internacionales como nacionales pero también en aportes que fueron brindados por diferentes actores relevantes como nos contaba Eugenia justamente en un marco de una convocatoria que fue realizada por la Defensoría del Juego Nacional yo creo que este es un punto positivo que se debe highlight en esta línea de base porque sabemos que uno de los problemas que enfrentamos es justamente los procesos los procedimientos de la voluntad a huir personas diferentes actores que deberían desde el inicio estar involucrados con la realización de aquí de aquello que será el plan nacional de acción entonces creo que la posibilidad de utilización de estos cuestionarios para demandar a las organizaciones de la sociedad civil principalmente las respuestas y sus aportes en torno del tema fue mucho importante entonces este es el primer punto y el segundo punto el tercer punto que me gustaría de hablar dice respecto al contenido y la posibilidad de enfrentamiento de los desafíos existentes en Argentina y aquí yo quería lembrar también como nos contaba Mariana Grosso que el guía del Instituto Danes nos dice que un estudio de línea de base tiene como objetivo principal la evaluación del nivel actual de implementación de los principios rectores y claro que nos permite un análisis de lacunas legales y políticas de implementación que vamos a dar una visión general de los impactos adversos de las empresas sobre diferentes derechos humanos pero quiero complementar esto y lembrarlos que el guía del grupo de trabajo de las Naciones Unidas nos dice que el primer paso para una priorización baseada en evidencia es la identificación de las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que están relacionadas con actividades empresariales y esta línea de base es muy clara muy transparente para nos informar que ella no se preocupa no estaba involucrada en describir conflictos o realizar un estudio sobre los impactos de derechos humanos que pueden ser ocurridos por conta de las actividades de empresas en verdad se hizo una análisis de brechas normativas y de políticas públicas y lo que desde el punto de la academia me gustaría apuntar es que muchas veces cuando se busca respuestas mirando las actividades desarrolladas en el pilar 1 o sea mirando aquello que el Estado nos dijo o que ha hecho o no ha hecho o ha reglamentado o no podemos nos deparar con situaciones en que no tenemos legislaciones pero esto no es el gran problema eso no debería llevar a que esta lacuna de legislación sea un tema prioritario para aquel Estado específico entonces quería solamente decir que continuamos dispostos a luchar por el reconocimiento de la relevancia de mirar para los factos para aquello que en verdad no está dando certo pero en los segundos que tengo gustaría de decir que en esta línea de base como se efectuó una priorización de brechas que estaban indicadas en el estudio técnico lo que yo encontré es que por la estructura que se utilizó de brechas y recomendaciones aún podemos encontrar achados muy interesantes por ejemplo quiero dar un ejemplo bien concreto de esto en la línea de base una de las una de las recomendaciones una de las brechas es es que no existe una obligación sobre las empresas sean públicas o privadas de hacer públicos los impactos sobre los derechos de niñas niños adolescentes como oíamos ahora mismo mi colega hablando entonces cuando identificamos brechas como esta de aquí se puede retirar los impactos relevantes que se debe enfrentar y que van realmente a hacer una diferencia para las personas entonces si bien la opción fue de no mirar la concretud de los impactos yo veo yo encontro que se puede retirar de aquí por la manera que se hizo la línea de base datos que son relevantes para el desarrollo del plan nacional de acción que es claro es para esto que serve una línea de base pero creo que este es un punto de atención cuando se va a definir las prioridades para el plan nacional de acción me quedo aquí Denise contribuyo más si podemos después muchas gracias Dani siempre es un placer escucharte entonces rescato de esto que nos comenta primero la importancia de la participación en estos espacios y por ejemplo este panel representativo de tener a todos los sectores que estuvieron involucrados en el proceso no solo de elaboración del estudio técnico sino de la línea nacional de base en sí y en la importancia de tener una política pública que esté informada que esté basada en evidencia y tener este tipo de estudios de línea de diagnóstico previo como algo esencial en una política pública con enfoque basado en derechos humanos un enfoque que está atravesado por completo para continuar con la mirada del sector privado tenemos a Tamara Quiroga que es una especialista en estos temas y que también participó en las distintas instancias de diálogo que fueron convocadas para el diseño del plan pero también en los espacios que convocó la Defensoría del Pueblo para conocer lo que tiene para decir cada uno de los sectores y quizás no sé si Tamara tenés algún enfoque específico para tu participación pero creo que lo que siempre estamos ahí esperando también del sector privado es entender cuáles son los desafíos en Argentina y qué oportunidades nos plantea contar con esta fotografía a día de hoy pero por supuesto poder hablar de todas las demás cosas gracias y si viste que uno tiende a ver todo con todos los sombreros que uno se pone obviamente aquí estoy en representación del sector privado pero vos sabés que me dedico también a la investigación en temas de derecho internacional de los derechos humanos así que realmente para mí es un gusto estar acá y bueno en nombre de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios realmente agradecemos la invitación a participar de este encuentro virtual porque bueno desde nuestra entidad desde ya varios años que estamos comprometidos en este proceso de avance conjunto fundamentalmente porque entendemos que es la única manera de avanzar en este tema de derechos humanos y empresas la verdad es que queremos destacar el trabajo del equipo de la Defensoría del Pueblo de la Nación que interviene en el armado del documento seguramente va a ser muy valioso y va a ser un aporte fundamental para continuar en este camino del armado del plan nacional sobre empresas y derechos humanos y también valoramos muchísimo el acompañamiento de los especialistas del proyecto CERAL y el de los diferentes también especialistas de todos los organismos internacionales intergubernamentales que están comprometidos en este trabajo desde la Cámara tuvimos oportunidad de participar en varias mesas de encuentro para conversar sobre la temática y nosotros como entidad gremial empresaria de cúpula a nivel nacional con proyección internacional cuando nos invitaron a participar la verdad es que lo encontramos sumamente valioso proporcionar información para el armado de esta línea nacional de base sea posiblemente para lo que viene después de este plan nacional o sea como un insumo súper importante en lo que es este camino a nivel doméstico para armonizar también normativa y estándar internacional en el ámbito de la República Argentina nosotros hace ya varios años que estamos firmemente comprometidos con lo que es la protección de los derechos humanos y con acompañar esta garantía de respeto en lo que son las cadenas de valor de las empresas en todo el territorio nacional y también lo entendemos como un elemento hoy fundamental para insertarse en lo que es el comercio internacional desde un tiempo esta parte ya no se habla más de responsabilidad social empresaria hablamos de conducta empresarial responsable y hablamos de estándares vinculados con todo lo que es lo corporativo todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y todo lo que tiene que ver con estos estándares tan necesarios y fundamentales para estar inmersos en el comercio internacional nosotros tenemos una estrategia institucional que realmente fue muy dinámica en los últimos 10 años participamos activamente en espacios domésticos internos como la red argentina del pacto global también participamos en muchas mesas ministeriales notamos que cada vez hay más involucramiento de todas las carteras del poder ejecutivo en estas temáticas y realmente esto lo celebramos y también participamos activamente en foros internacionales de hecho actualmente la cámara está junto a la UIA participando en la reunión anual que tiene la organización internacional del trabajo en este momento en Ginebra participamos también del grupo de trabajo de derechos humanos y empresas de la ICC que es la International Chamber of Commerce nosotros desde la Cámara Argentina de Comercio presidimos este capítulo nacional de esta organización internacional y también en varias oportunidades participamos en lo que es el foro público de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas que tiene sede en Ginebra generalmente en el mes de noviembre dicho esto no tenemos ninguna duda que los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos son una hoja de ruta transformadora hacia un futuro en el que los seres humanos y las empresas realmente puedan prosperar para alcanzar los ideales planteados en el 2015 en la organización de Naciones Unidas en la Asamblea General con relación a los ODS lo que hacemos desde la CAF es apoyar activamente a nuestros socios en todo el territorio nacional básicamente para acompañarlos en lo que es implementación de estos principios rectores y tratamos de proveerles herramientas de desarrollo de capacidades profesionales que resulten accesibles también y adecuadas para lo que es la realidad de la República Argentina para tener cada vez más empresas y cada vez más entidades responsables porque nosotros desde la CAF no solo representamos a pequeños comercios y a pymes sino que también representamos a grandes empresas y a más de mil cámaras sectoriales y territoriales en toda la República Argentina así que nuestro accionar como entidad representativa de uno de los sectores que nuclea un altísimo porcentaje de lo que es el empleo formal en nuestro país que es el sector de comercio y servicios tenemos como norte de alguna manera la constante presencia del ODS 17 vinculado con lo que son las alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y sabemos realmente que el trabajo colaborativo y en red es fundamental para avanzar en estas temáticas tan complejas y la verdad es que el armado de un plan nacional de derechos humanos y empresas es evidentemente complejo así que celebramos este avance y este lanzamiento de una línea nacional de base que entendemos que es un estudio de diagnóstico necesario para continuar avanzando y poner las luces largas cada vez más largas en una estrategia de política pública a largo plazo independientemente del gobierno la administración gubernamental que lleva adelante el Estado argentino entendemos esto como una política pública estratégica a largo plazo desde nuestro sector nos pareció importante destacar algunos aspectos que propone este instrumento y valoramos muchísimo además el proceso de investigación desde lo metodológico realmente es muy interesante el trabajo que han hecho nosotros estuvimos involucrados de manera directa hicimos nuestros aportes y además invitamos a todos nuestros socios tanto empresas como cámaras sectoriales y territoriales a que se animaran de alguna manera a hacer los aportes porque digamos tenemos un territorio tan extenso en la República Argentina que es muy importante contar con las visiones particulares dependiendo de la realidad de los territorios y de los sectores productivos también bueno seguramente a partir del lanzamiento que hoy estamos todos participando aparezcan nuevos desafíos pero también nuevas oportunidades para poder lograr el avance en este Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas queremos destacar creo que estoy bien de tiempo voy brevemente algunas ideas en particular que están contenidas en el documento en particular con relación al Pilar 1 este deber del Estado de proteger y esta función regulatoria desde la Cámara entendemos que bueno la articulación pública-privada es muy necesaria para avanzar en el armado de políticas públicas que sean implementables que sean reales que estén adecuadas a esta idealización y a una realidad de contexto argentino y si coincidimos un poco en la recomendación que plantea el documento en que es el Estado argentino como sujeto de derecho de alguna manera y que tiene este deber de garantizar y proteger la dignidad de todas las personas que habitamos el territorio si notamos que la multiplicidad de instrumentos internacionales independientemente de lo que puede ser su naturaleza jurídica no por debatir el tema desde un punto de vista estrictamente legal pero digamos las recomendaciones las ideas directrices lo que notamos desde el sector que nosotros representamos es que muchas veces resultan complejas de abordar y de adecuar a las prioridades y urgencias que tiene el sector privado en nuestro país entonces en este sentido si entendemos sumamente valioso que desde el ámbito de la administración pública puede existir una instancia permanente que promueva esta conducta empresarial responsable a largo plazo con un foco en la implementación de lo que son los principios rectores y sin articulación ministerial de manera tal que sea el Estado nacional el que tenga este rol proactivo de carácter permanente para el cumplimiento normativo porque entendemos que las iniciativas que son voluntarias desde el punto de vista del sector privado pueden ayudar a corregir este vacío pero la realidad es que no deberían considerarse como un instituto de lo que es la actividad gubernamental con relación al pilar 2 que tiene que ver con el deber de las empresas de respetar desde la CAC coincidimos un poco en la necesidad de continuar generando espacios de sensibilización de capacitación para promover la conducta empresarial responsable entendemos estos espacios la verdad es que si uno lo ve un poco de manera retroactiva se han multiplicado y eso es algo muy valioso en los últimos 10 años si uno lo ve donde estábamos hace 10 años y donde estamos ahora realmente existen muchísimos más actores involucrados y esta mesa y este panel es una evidencia de ello y lo que tratamos también nosotros de hacer y eso lo tenemos como desafío institucional es que esta sensibilización esta concientización llegue a todos los espacios de nuestro país entonces me sumo un poco a lo que decía Mariana al principio de la charla las dos Marianas de alguna manera que nosotros somos una entidad de carácter federal una entidad gremial empresaria de carácter federal así que tenemos ahí puesto el desafío en este año de intentar de manera colaborativa y en red y con alianzas estratégicas llegar a todas las cámaras del interior del país sumado un poco a lo que ustedes ya están haciendo con relación a los gobiernos locales y los gobiernos provinciales nosotros queremos apuntar más a lo que son nuestras cámaras en el interior del país desde el norte hasta el sur y después con relación al pilar 3 este deber conjunto de remediar nosotros desde la cámara argentina de comercio y servicios la verdad es que entendemos sumamente valioso encontrar mecanismos extrajudiciales más allá de lo que estrictamente provee la república argentina en materia de administración de justicia o en materia jurisdiccional para la resolución de estos conflictos pero realmente pero realmente creemos que los mecanismos extrajudiciales que estén basados en principios de legalidad prevecibles equitativos transparentes íntegros realmente entendemos que pueden ser un factor determinante para alcanzar una solución a las problemáticas en las cuales se vean involucradas las empresas eventualmente por conductas vinculadas con el agravio de lo que puede ser la dignidad de la persona humana entendemos también que esto es un aprendizaje continuo que tiene que estar basado en un diálogo abierto y transparente si por último y no por esto menos importante desde nuestra entidad la verdad es que consideramos que el Estado Nacional debería en este diálogo público-privado tener en cuenta la adopción de políticas públicas a largo plazo en las que realmente se promueva y se valore la conducta empresarial responsable creo que era Dante el que mencionaba esto al principio de la charla esto tiene que ser un elemento cuantificador de incentivos de beneficios fiscales de beneficios contractuales de beneficios impositivos de manera tal de tener algún tipo de valoración esta conducta empresarial cuando realmente es responsable y es determinante como actor en la sociedad así que bueno creo estar en tiempo gracias por la oportunidad de compartir nuestras impresiones y bueno quedo abierta por ahí alguna otra intervención si el tiempo no gracias muchísimas gracias Tamara entonces así recapitulando algunos de los puntos que marcaste el deber de garantizar que recae sobre el Estado los principios rectores son clarísimos en esto es importante tenerlo en cuenta dentro de estas cuestiones también tener en cuenta la necesidad de sensibilizar a nivel federal sobre este marco y de tener un espacio que pueda hacerlo y que pueda promover a largo plazo también estas políticas y también nos marcás la multiplicidad de los instrumentos y una dificultad para abordarlos entonces ahí se requiere también una acción por parte del Estado para favorecer que podamos tener una agenda sostenible también del marco de empresas y derechos humanos quiero destacar que hablaste ya no de RCE sino de conducta empresarial responsable y también es muy importante contar con un sector privado con la representación que tiene la CAC por trabajo y por trayectoria pero también por capilaridad en el territorio como lo estabas mencionando para tener una mirada ahora desde el sector de la sociedad civil nos acompaña Marianela desde la ADC que también estuvo participando en el proceso tanto del estudio técnico como de la elaboración de la línea nacional de base y en las mesas de trabajo para el plan nacional de acción Marianela todo tuyo para que nos comentes desde el sector la mirada sobre este instrumento y las oportunidades y desafíos que plantea bueno muchas gracias Denise primero agradecer por la invitación y me es muy grato estar participando acá en el lanzamiento de la línea de base sabiendo todo el esfuerzo y compromiso colectivo que hay detrás de la generación de este instrumento tengo al menos unas tres consideraciones que voy en honor al tiempo a intentar hacerlas de manera muy sintética la primera de ellas quizás recapitular que la ADC viene acompañando el proceso de elaboración del plan desde 2018 desde el primer intento y que a fines de 2021 cuando la dirección de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio y Pulto anunció que iba a reanudar el diseño de esta política pública desde ya que nos pusimos a disposición para interactuar y para dar insumos desde nuestra perspectiva remarcar que en ese proceso hubo una primera instancia liderada por parte del Ministerio en el cual se hizo una consulta pública sobre qué ejes temáticos considerábamos las múltiples partes interesadas que debían incluir en el Plan Nacional de Acción y acá quizás si remarcar la insistencia que desde la Asociación por los Derechos Civiles hemos tenido con incluir una dimensión digital en la elaboración del plan y esto por múltiples razones pero la primera de ellas es porque al incorporarse una dimensión digital podíamos hablar o podíamos partir de una misma línea reconociendo a lo que se llaman derechos digitales como lo que son en realidad que son derechos humanos en el entorno digital desde ahí el primer aspecto a destacar de la línea de base es que recoge esto y es quizás yo me lo preguntaba mientras leía la línea de base quizás se deba a lo que ya se ha mencionado pero es en primera instancia la participación significativa que al menos desde la sociedad civil hemos notado reflejada en la línea de base es corriente que como mencionaba Daniel también que al sector académico y a la sociedad civil muchas veces se los invite a participar y que la participación sea meramente expositiva y que en realidad el compromiso con lo que la sociedad civil trae a la mesa tiende a a licuarse a disolverse en el proceso de elaboración de las políticas públicas en este sentido sí destacar que la participación significativa por parte al menos de la asociación por los derechos civiles es notoria hay un eje específico de tecnología protección de datos personales y privacidad y esto consideramos que es un valor agregado ¿por qué? porque en muchos otros países que han llevado adelante planes de acción en materia de empresas y derechos humanos la dimensión digital ha sido dejada de lado incluso desde el diseño de las niñas de base por lo cual celebramos inmensamente que esté incorporado una segunda consideración con respecto a cómo está incorporada la dimensión digital dentro de la línea de base que es destacable es que tiene una perspectiva de diversidad y de equidad que la atraviesa y esto no es menor ¿por qué? porque hay propuestas hay recomendaciones que están orientadas a abordar los impactos diferenciales o las afectaciones diferenciales que por motivos de género de discapacidad o de niñez de adolescencia la afectación de derechos en el entorno digital puede producir este es un enfoque de nuevo si ya era diferencial incluir una dimensión digital es sumamente diferencial atravesarla con una perspectiva de diversidad y equidad en ese sentido también destacar que el estudio hace un análisis de brechas no indaga sobre las causas o sobre los efectos es escéptico en ese sentido lo cual lo provee de una objetividad y de una generación de evidencias muy necesarias para poder orientar el diseño de políticas públicas que en este caso estamos hablando de alcanzar concretar el primer plan de empresas y derechos humanos pero también para otras políticas públicas que tengan que ver de nuevo con la promoción de la debida diligencia en materia de derechos humanos por ejemplo en el sector tecnológico ¿por qué esto? porque tiene al menos dos beneficios o dos condiciones por las cuales tiene que ser abordado la primera es que la mayoría de las empresas tecnológicas que proveen servicios productos y servicios en el territorio nacional tienen su sede en otros países por lo cual son multinacionales entonces hay que buscar un instrumento hay que buscar un marco como el que provee la conducta empresarial responsable para poder hablar en términos internacionales de qué es lo que sucede pero también porque el sector tecnológico nacional necesita poder introducir competitividad hablando de conducta empresarial responsable en la exportación de productos y servicios tecnológicos entonces de nuevo la línea nacional de base es un insumo súper interesante y súper importante para la elaboración del primer plan nacional de empresas y derechos humanos pero también para el diseño de otras políticas públicas que vengan a complementar así que voy a de nuevo en honor al tiempo a cortar acá las consideraciones y agradecer enormemente y reconocer el esfuerzo colectivo que se ha hecho para llegar a que estemos hoy hablando de la línea nacional de base gracias muchísimas gracias marianela voy a destacar muy brevemente la importancia de la participación significativa en este tipo de espacios y de vuelta el panel como una una muestra de ello también como la incorporación de aspectos de entornos digitales y de derechos humanos en entornos digitales se ve reflejada como producto como resultado de esta participación que si bien el proceso de diseño del plan nacional de acción va por otro lado porque lo está realizando la cancillería obviamente son procesos que se retroalimentan porque la línea nacional de base incluye en su estudio técnico como insumo previo y luego en la línea nacional de base estos aspectos que tienen que ver con un reclamo directo de la sociedad civil y la importancia por supuesto de tener la diversidad los enfoques de diversidad y de género también involucrados en estos aspectos y en destacar que no es solamente para un plan nacional de acción en empresas y derechos humanos sino para otras políticas que tengan que ver con la conducta empresarial responsable incluso si no fuera a través de un plan le quiero dar la palabra ahora siguiendo un poco en esta idea del diálogo social del diálogo tripartito a Nahuel Placanica que nos acompaña en representación de las tres centrales y que también estuvieron participando en diálogos con la defensoría y en espacios del proceso Nahuel te escuchamos Bueno muchas gracias Denise bueno empezar sin dudas que es una gran coincidencia que tenemos todos y todas que tiene que ver con reconocer la iniciativa del gobierno nacional en iniciar este proceso de construcción de la línea nacional de base y por supuesto destacar el rol importante que ha tenido la defensoría del pueblo de la nación en el proceso de elaboración de la línea nacional de base y en el caso de la cancillería argentina en este proceso de elaboración de lo que se va a hacer esperábamos pronto sea la consolidación de los compromisos del plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos también destacar el rol que ha tenido la OIT como organización tripartita en la convocatoria de generación y facilitando los espacios de diálogo para la participación de los actores representativos del mundo del trabajo y en particular de las tres centrales sindicales como organizaciones representativas de las trabajadoras y los trabajadores quería también señalar que me parece muy importante que esta iniciativa tanto del plan nacional de acción como el proceso en proceso y la línea nacional de base nos permite inscribirnos en lo que es un contexto internacional donde el sistema multilateral me parece que crecientemente y se ha mencionado viene reconociendo el importante rol de los derechos humanos e incluyó las normas internacionales del trabajo al respecto Jaime mencionaba la declaración tripartita sobre empresas multinacionales muy importante en el marco del OIT pero quizás más recientemente una declaración del comité de expertos de OIT que se hizo en conjunto con la presidencia de los órganos de tratados de Naciones Unidas sobre derechos humanos en el sentido de aunar esfuerzos y coordinar esfuerzos en materia de derechos humanos y normas internacionales del trabajo respecto de lo que fue el trabajo concreto digamos en el proceso de aportes de la línea nacional de base destacar desde ya como les mencionaba la participación de las tres centrales la CGT la CTA autónoma la CTA de los trabajadores en un proceso donde los aportes que hicimos tuvieron que ver mucho con identificar normas brechas en materia de normas políticas pero también lo que hace a la realidad efectiva que se vive en términos de la población trabajadora en general y en ese sentido identificamos problemáticas en materia de trabajo infantil trabajo forzoso condiciones de acceso a la conectividad como servicio público la situación de las personas migrantes brechas en materia de igualdad de género teniendo en cuenta allí todo lo que son las situaciones de violencia de acoso en el mundo del trabajo en el marco de lo que es la aplicación del convenio 190 pero también los déficios que existen todavía en materia de políticas y de normas y de realidad efectiva en materia de cuidados un elemento que me parece súper importante poner sobre la mesa también destacamos la cuestión de la informalidad estructural pero como una problemática general que obstaculiza el acceso al trabajo decente y el ejercicio efectivo de los derechos de negociación colectiva de libertad sindical y situaciones que se dan en ámbitos emergentes como la economía de plataformas donde muchos trabajadores por ejemplo las tareas de reparto encuentran allí muchos obstáculos para el ejercicio de estos derechos y para unas condiciones de trabajo adecuadas también llamamos la atención sobre la cuestión de la ilusión y la evasión fiscal que existe muchas veces en dos sentidos por un lado en lo que hace al debilitamiento de las capacidades estatales a la hora de llevar adelante política pública pero también en el sentido de cómo afecta a las personas trabajadoras en tanto por ejemplo en el caso de las contribuciones a la protección social luego terminan siendo un obstáculo para el acceso efectivo de ese derecho también hemos señalado en el proceso de acercar aportes esa idea alguna necesidad de lograr una mayor coordinación y articulación desde el Estado en los distintos niveles horizontal y verticalmente en materia de inspección y fiscalización nos parece que sería muy importante para detectar violaciones de derechos pero sobre todo para poder prevenir esas vulneraciones y en ese marco de identificación de brechas también hemos tratado de contribuir brindando quizás alguna orientación a una recomendación en el sentido de identificar aquellos puntos donde creemos que debemos seguir promoviendo determinados derechos en tanto y en cuanto nos van a permitir lograr avances sustantivos una vez que tengamos ya identificados ya tenemos estas brechas y bueno identificados los compromisos por parte del Estado Nacional en el plan y en ese sentido hemos detascado como muy importante continuar con la continuar con la promoción del ejercicio de la negociación colectiva y la libertad sindical en el sentido de que entendemos que tanto los derechos la protección de los derechos individuales tiene que estar acompañada de la promoción y protección de los derechos colectivos del trabajo en el sentido considerando los garantes y habilitantes de los primeros de los derechos colectivos como habilitantes y garantes de los derechos individuales en el sentido ya les digo negociación colectiva y libertad sindical pero también el derecho a huelga el ejercicio como derecho en tan total y entendiendo que existe un reconocimiento por ejemplo en el caso regional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 2721 donde reconoce estos derechos como fundamentales desde una perspectiva amplia y también en ese proceso también hemos señalado promovido una visión de transición justa tanto para lo que es que hoy se mencionaba un poco para abordar los procesos que tienen que ver con la adaptación al cambio climático de economías más sustentables desde el punto de vista ambiental pero también en lo que se mencionaba sobre la incorporación de tecnología pensar estas cuestiones desde un marco de transición justa donde el diálogo social tiene un rol muy importante y también la negociación colectiva y por último me parece dos cosas más importantes en términos de estos puntos que hemos señalado que nos parecen claves tienen que ver con por un lado promover un enfoque de cadenas globales cadenas de producción no cadenas de valor nosotros prefimos hablar de cadenas de producción en el sentido de entender que hay protección en materia de derechos humanos y derechos laborales en particular en todos los eslabones de esas cadenas y me parece que eso es un trabajo importante y por otro lado insistir en algo que es un unigamiento estratégico de momento sindical a nivel regional sobre todo y global que es la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de una gobernanza global una gobernanza multilateral con elementos que sean más vinculantes en ese sentido por eso hemos insistido en la importancia de lograr avances en la aprobación de un tratado vinculante en materia de empresas transnacionales de derechos humanos y si bien es una temática global creemos que desde lo nacional el gobierno nacional puede hacer crear los buenos oficios y compromisos necesarios para lograr avances en ese sentido y finalmente para queremos que destacar mucho de estas cuestiones que vengo mencionando y otras tantas que hemos presentado fueron recogidas en el documento técnico fueron recogidas en la línea nacional de base y posiblemente algunos otros puntos que no o quizás irán surgiendo en este proceso que hablábamos de un documento vivo bueno iremos incorporando iremos profundizando y es un trabajo hacia adelante que tenemos creemos que será muy importante en ese sentido la conformación de un mecanismo de seguimiento del plan una vez que lo tengamos bien constituido para monitorear pero también para generar allí digamos hacerlo realidad ese plan generar acciones concertación de cursos de acción que nos permitan lograr avances en función de lo identificado y me parece por último quizás reconocer este proceso del plan nacional y esta línea de base que hemos sabido construir como una oportunidad para reforzar el reconocimiento internacional que tiene nuestro país en materia de hechos humanos como país democrático con condiciones de estabilidad para el desarrollo de por supuesto de la inversión privada de capital nacional de capital extranjero pero sobre todo para asegurar y fortalecer la seguridad jurídica de las trabajadoras y los trabajadores entendiendo que digamos es importante garantizar esa seguridad en términos de derechos humanos y derechos del trabajo en particular creemos que la inversión tiene que estar al servicio de la economía y que la economía debe estar al servicio de la población trabajadora y en ese sentido un marco de derechos de derechos humanos incluidos los derechos laborales nos pueden permitir encauzar digamos ese buen desarrollo de la de la economía hacia un buen desarrollo de la población en su conjunto en las sociedades con justicia social pensándolo desde ese punto de vista colectivo y sobre todo un año muy particular para nosotros y con esto termino que es pensarnos este plan que estamos hoy esperando que pronto tenga su materialización y esta liga nacional estamos hoy en un año de 40 años de democracia ininterrumpida cumpliendo y me parece que tanto el instrumento del plan como esta línea nacional base con este proceso participativo que estamos teniendo nos puede permitir cimentar este compromiso histórico que ha venido teniendo en estos 40 años de democracia el Estado Nacional pero también la población en su conjunto las trabajadoras y los trabajadores de Argentina para poder lograr continuar promoviendo los derechos humanos promover su defensa y fortalecer desde ya esta institucionalidad democrática que debe incluir sin dudas el diálogo social como gran herramienta de concertación tanto en estos consensos que logremos sobre estos planes pero digo como elemento transversal para pensar el futuro hacia adelante como país que tenemos y con todos los desafíos que tenemos por delante me quedo por acá así que puedo darle la palabra a Sujay que está en Ginebra aprovecho para enviar el saludo a la delegación tripartita que está allí en Ginebra participando muy activamente porque son jornadas siempre muy intensas así que gracias Muchísimas gracias Nahuel muy brevemente un repaso entonces un creciente contexto internacional en esta materia incluido también el reconocimiento de las normas internacionales del trabajo y su relevancia para pensar en términos de un enfoque de derechos humanos pasaste por un diagnóstico de los temas de importancia trabajo infantil trabajo forzoso hablaste también sobre acoso y violencia laboral políticas de cuidado pero la necesidad también de fortalecer la implementación y la coordinación para la fiscalización en estas cuestiones y aquí un concepto clave en términos de los principios rectores la coherencia política entre los distintos ministerios también del Estado para poder implementar debidamente o fiscalizar debidamente el cumplimiento de las normas hablaste de cadenas de producción y es muy relevante también ver como desde la CAP Tamara nos hablaba también de cadenas de suministro estamos hablando de no de una individualidad o de una empresa en particular sino entender cómo a nivel general podemos aplicar estándares de conducta empresarial responsable y tocaste un tema que no había aparecido todavía pero me parece súper relevante y lo voy a dejar para que luego en un minuto nada más cada uno hagamos la ronda final porque habíamos dicho que íbamos a tener una segunda ronda pero estamos excedidos en el tiempo que es el mecanismo de seguimiento y aquí lo veo como una posibilidad del plan un eventual plan por parte de la Cancillería que aquí lo veo quizás como una una posibilidad también para destacar la línea nacional de base en ese sentido y voy a destacar una última cosa hablaste de una línea de base que construimos y eso da cuenta de cómo este proceso genera también apropiación por parte de los actores y es fundamental Suyay que nos está acompañando efectivamente desde Ginebra te dejamos la palabra para que desde el sector público y aparte del Ministerio de Trabajo que viene trabajando mucho este tema desde hace muchos años también nos des la visión desde el sector público muchas gracias bueno muchísimas gracias y perdón por la brevedad agradezco también hablar última porque la verdad que para no repetirme honestamente desde un punto de vista estatal coincido con muchísimas de las cosas que este panel multiactor ha dicho muchas de las cosas que bueno Nahuel también acaba de mencionar nosotros desde el Estado y sobre todo de lo que es el Ministerio de Trabajo consideramos los derechos humanos del trabajo más allá de los derechos fundamentales nosotros abocamos por estos derechos humanos en relación no solamente a la Carta sino a todos los instrumentos que hay más allá de los derechos fundamentales que están declarados en las normativas de la Organización Internacional del Trabajo con lo cual vamos en línea con lo que estamos diciendo para nosotros la temática de derechos humanos y empresas es una temática fundamental porque como bien han dicho mis compañeros tiene que ver con el desarrollo sostenible de un país tiene que ver con el comercio y tiene que ver con poner a las personas en el centro y para nosotras lo que es el trabajo es central para el desarrollo de las personas y por ende para el desarrollo sostenible por eso tener un plan de derechos humanos y empresas es una herramienta fundamental que nos va a marcar un camino para seguir en las políticas públicas no solamente nuestra relación con las empresas sino para promover este trabajo digno el trabajo con derechos por eso celebramos muchas de las cosas de esta línea de base que sea una línea de base como ha dicho Daniel transparente y está coordinada por más que hemos participado todos y nos apropiamos de esta línea de base como dice Denise y como dijo Nahuel es una línea que está coordinada por la Defensoría del Pueblo es un organismo independiente y que le da una transparencia y le da una calidad al trabajo que quizás no se lo podríamos dar de otra manera es una línea de base que tiene cooperación internacional es una línea de base que está en línea con estas normativas y lo que se está trabajando en el mundo y también agradezco el apoyo por supuesto de OIT y del proyecto CERAL que no solo ha colaborado con la línea de base sino que también colabora con los distintos actores del mundo del trabajo y principalmente el Ministerio del Trabajo en donde más allá de las políticas que se están planteando estamos viendo más allá estamos viendo a futuro estamos evaluando las brechas y qué podemos hacer y cómo nos podemos apoyar y bueno estando en la Conferencia Internacional del Trabajo donde también se trabajan estos temas ver la verdad y celebrar que se esté hablando de cadenas de producción que se esté hablando de cadenas de suministro que se esté hablando de lo que es el comportamiento empresarial responsable más que lo que es responsabilidad social la participación en estatal en la línea de base desde el lado del Ministerio del Trabajo la verdad que tenemos que decir que hemos sido muy escuchados y hemos sido muy consultados el Ministerio del Trabajo tiene un gran trabajo y un gran camino recorrido en acciones de comportamiento empresarial responsable de la relación con las empresas y de muchos instrumentos y sobre todo lo que nosotros ponemos en primacía en estos instrumentos y estas políticas públicas es el diálogo tripartito porque para nosotros el Estado no puede lograrlo solo lo tenemos que lograr con todos los actores sociales inclusive la academia inclusive sectores no gubernamentales y el diálogo social y la apuesta en común y el trabajo en conjunto aunque tengamos responsabilidades distintas es algo que se tiene que poner en primacía y creo que el rol del Ministerio del Trabajo también es fomentar eso dentro de las agencias del Estado buscando una coherencia política y buscando una integración en las visiones que tenemos para llegar no a solucionar un problema vamos a pensarlo por la positiva sino a buscar este desarrollo sostenible con derechos para todos y para todas para profundizar un poco más en la línea de base y en lo que se dice de la parte específica de trabajo si advertimos que hay un análisis normativo y un análisis de políticas públicas que se han seleccionado quizás una visión que sea de políticas públicas como bien se había pensado basado en la transversalidad de los grupos vulnerables quizás por eso se eligieron las temáticas de trabajo infantil la temática de seguridad violencia y acusión en el mundo del trabajo la cuestión de género que son temáticas realmente importantes que en los últimos tiempos además se han desarrollado políticas muy específicas que tienen que ver con la relación que tenemos con las empresas y cómo las empresas colaboran a este desarrollo de los derechos humanos en base a estas temáticas y por supuesto el rol de los sindicatos que tienen en velar por estos derechos y además en advertir de determinadas situaciones para fomentar la política pública si también nuestro ministerio de trabajo tiene políticas específicas que tienen que ver quizás con otra visión de los derechos humanos y las empresas que es cómo promovemos el empleo decente y el empleo digno con derechos y están todos los programas de empleo que ya se vienen trabajando y que quizás en esta línea de base pueden haber quedado un poco relegados pero que van a ponerse en primacía en otras digamos quizás en otras instancias pero esto también tiene que ver con lo que se decía que es un documento vivo que la línea de base es algo que nos potencia a seguir adelante y que se va modificando finalmente y permanentemente más allá de que nosotros estamos abogando porque tengamos un plan de derechos humanos y empresas que no solo es un compromiso nacional de relevancia sino que es un compromiso que nosotros asumimos en muchos espacios internacionales y no solamente el plan y perdón que hable de espacios internacionales también pero porque es lo que es mi tema para decirlo de alguna manera pero también tenemos otros espacios internacionales donde abogamos por estas cuestiones ¿no? la red de empresas de trabajo infantil que va hacia lo que es la iniciativa regional las recomendaciones regionales que estamos planteando en lo que es el MERCOSUR somos países pioneros de la alianza 8.7 donde asumimos también compromisos en la materia y por supuesto lo que decía Nahuel de las acciones de negociación colectiva libertad sindical que son tan importantes para el desarrollo de los derechos humanos de este trabajo digno que venimos hablando por último bueno la verdad que coincidir coincidir con todas estas cuestiones que ya han hablado celebrar también que esto sea un panel multiactor ¿no? porque muchas veces hablamos de lo que tenemos que hacer y del rol del gobierno y las responsabilidades que tenemos pero sentarnos todos en una mesa y hablar todos desde nuestras perspectivas significa que estamos trazando todos un camino en común y que vamos todos hacia un mismo objetivo que es lograr por supuesto la protección el respeto y la remediación de los derechos humanos así que les agradezco mucho espero haber sido breve y estoy a disposición muchísimas gracias Ushay en algunas algunos highlights de lo que estuviste comentando el diálogo tripartito y la presencia de todos los actores sociales como algo relevante siempre en estos procesos nos los comentaba Dani nos lo comentaba Nahuel estuvimos hablando sobre eso también con Marian lo estuvimos viendo a lo largo de toda la presentación de la línea nacional de base en este evento en particular y la necesidad de pensar en el desarrollo sostenible con centralidad en las personas y hablar de derechos humanos en este marco también voy a destacar el compromiso internacional que asume el Estado en todos estos espacios y todos los otros espacios que son nacionales o regionales donde se viene trabajando esta materia para cerrar realmente un minuto un minuto nada más les pido súper breve que seamos todos y todas una reflexión sobre la línea de base en términos de sostenibilidad de la agenda del marco y estuvieron ya mencionando muchas algunas de estas cosas que tienen que ver con un plan o no o con pensarlo como política de Estado pero escuchamos sus palabras muy breve Dani te doy el primero a vos Denise yo quiero aprovechar también para agradecer más una vez la invitación para estar acá quiero decir que la academia fue consultada aquí y claro que estoy cierta que estará engajada en los seguimientos que se den en este instrumento y me quedo muy contenta de ver que los hermanos argentinos están avanzando en el tema y creo que para responder tu pregunta finalmente creo que la línea de base es una herramienta esencial para que la agenda de empresas y derechos humanos no solo avance pero para que avance de una manera robusta necesitamos de estas informaciones que están en la línea de base para poder construir como que con con piezas robustas que van a nos dar el poder y la competencia para enfrentar los impactos que tenemos que enfrentar para finalmente hacer una diferencia en la vida de las personas muchísimas gracias a todos que me acompañaron también en este panel aprendí mucho con ustedes muchas gracias Dani Tamara ¿cómo seguimos? seguimos trabajando de manera conjunta colaborativa y con todos los actores involucrados en estas temáticas un poco siguiendo lo que decía Susana esto tan importante esta línea de base que sirva también a futuro incluyendo al empresario y a la empresaria a los emprendedores y a las emprendedoras como partes fundamentales de la generación del empleo formal no hay que olvidar que es el sector privado el que de alguna manera tiene un rol y un papel fundamental en lo que es la trama económica de la República Argentina y a nivel internacional pero digo de la República Argentina porque creo que eso es muy importante para tenerlo presente y que esta línea nacional de base sea una herramienta para poder llegar también a este desarrollo sostenible y a esta agenda con luces largas como yo dije en mi intervención anterior tratando de tener una política pública estratégica a largo plazo en la que el sector privado sea también protagonista y en la que pueda también tener incentivos fundamentales y valoración específica en esta conducta empresarial responsable Gracias Tamara en tu anterior participación no y ha resaltado lo de los incentivos y efectivamente es un tema central en la agenda de empresas y derechos humanos no solamente y ahí hablamos del smart mix de medidas entre regulación y de medidas de política que incluya incentivos que incluya liderar con el ejemplo Marianela desde la sociedad civil Súper corto retomar o de nuevo insistir en esto de que el estudio de la línea de base al estar conformado al haberse construido de manera colaborativa conjunta dota de legitimidad cualquier política pública que se oriente o lo use como guía ya de por sí por la forma en la que fue concebida así que resaltar eso digamos estamos hablando de cómo podemos generar sostenibilidad en políticas públicas que desarrollen la conducta empresarial responsable la promueven la impulsen creo que la línea de base dota de una legitimidad al proceso de elaboración y orienta mucho a la confección de esas políticas resaltar eso nada más gracias muchísimas gracias Maronela Nahuel muy breve creo sí coincido que parte de la sostenibilidad de este proceso tiene que ver con con lo que fue el proceso de construcción ya de por sí y con con eventos de estas características no me parece que tiene que ver con eso creo que tiene que ver con continuar promoviendo tanto la línea el conocimiento de la línea como el plan una vez que lo tengamos consolidado para la apropiación de todos los actores sociales los actores de la sociedad civil ahí es importante también lo que mencionaba antes Tamara sobre la federalización no profundizar en ese sentido una vez que podemos poner en marcha los compromisos del plan y demás y como decía creo que también es importante lo que decía Shushay los distintos compromisos que asume el Estado nacional en distintos ámbitos regionales internacionales multilaterales me parece que en ese sentido es un espacio digamos una vez que podamos contar con el plan y con un mecanismo de seguimiento participativo un espacio donde poner en común esos compromisos y aprovechar esas sinergias porque también a la hora de búsqueda de datos y demás hay mucha dispersión y en ese sentido puede ser un espacio donde puedan converger los compromisos los datos y dar coherencia en el sentido de avanzar sobre políticas y por último sí mencionar que me parece importante que lo que nos va a dar sostenibilidad además de todo esto es la institucionalización nosotros siempre hablamos del diálogo social institucionalizado del diálogo social tripartito para las cuestiones que hacen al mundo del trabajo y creo que en el camino de esa institucionalización me parece que podremos lograrlo y creo que está ampliamente demostrado que cuanto mayor institucionalización tenemos del diálogo social mejores son los resultados más sostenibles son mejor capacidad de adaptación tenemos con acciones efectivas pienso en la pandemia hemos logrado concertar un montón de cosas nos permitieron navegar en un contexto hiper crítico entonces bueno me parece que es un poco por ahí en el que podemos trabajar muchas gracias Nahuel Suchay sí creo que a ver tenemos una línea de base construida consensuada transparente con datos reales y que nos dice dónde estamos nos dice dónde estamos con la línea de base estamos los actores sentados bueno ahora tenemos que hacer digo me parece que estamos en un excelente punto de partida me parece que es muy importante que tengamos un esquema de plan nacional me parece que es muy importante que tengamos participación de todos los actores de yo siempre digo el mundo del trabajo pero la verdad que es todos los actores del mundo de la sociedad en este caso y que todos vamos en la misma línea así que nada institucionalidad y acción me parece que eso es lo más importante y eso muchísimas gracias si tuviéramos que hacer una nube de palabras de cosas que surgieron hoy participación federalización transparencia una línea de base construida entre todos y todas calidad metodológica incentivos institucionalización cooperación internacional y voy a cerrar antes de darle la palabra a Mariana Grosso para que terminemos con este panel con resaltar esta última frase de Sujay ahora tenemos que hacer muchas gracias a todos y a todas por haber participado de este panel Mariana tenés la palabra muy breve porque estamos excedidos pedimos disculpas el exceso del tiempo de lo que teníamos planeado pero creo que valió la pena solo unos minutos unas palabras antes de pasarle la palabra al doctor Juan Bóquer muchísimas gracias a todos y a todas que han participado que nos han acompañado de este Vendo San Gemos sabemos las agendas apretadísimas que tienen entonces especial agradecimiento y también especial agradecimiento a todo el equipo de Empresas y Derechos Humanos a Denisa Florencia como también a las digamos personas que integran el área de servicios públicos y especial agradecimiento también a la gente del área de promoción y comunicación de derechos que sin ellas es un grupo de mujeres tampoco esto podría ser posible la permanente colaboración que tenemos para difundir tanto los eventos las publicaciones así que son solo palabras de agradecimiento para todas y a todas y también a quienes están participando ya no como panelistas o expositores sino que están en este lanzamiento que sabemos que hay personas de Defensorías del Pueblo del Gobierno de Sociedad Civil así que y de empresas también de sector privado están y de empresas del sector público así que muchísimas gracias a todas y todos y el cierre final cortito Juan te dé la palabra Juan el micrófono ¿Está? Perfecto Tres cositas me dio unanimidad en que el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos es impostergable es necesario que además todo este proceso nos ha llevado a a una a un documento que puede servir para otras actividades más allá de empresas y derechos o más es decir para la formulación de otras políticas públicas y el último que este es un un documento un documento vivo un documento sumamente transparente participativo y que por lo tanto es susceptible de todo cambio y porque es la única posibilidad de mejora como suele ocurrir con todo lo humano así que eh bienvenidas las críticas porque las tomamos en el sentido kantiano es decir como proceso porque ello nos permitirá mejorar así que nuevamente muchísimas gracias y espero eh verlos pronto para seguir en este camino así que mucha suerte chao bueno chao muchas gracias a todas y a todos chao chao y así al rato para que se sienta ah chau 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 Gracias.